¿Qué era poner de acuerdo a las principales fuerzas políticas del país, a los tres principales partidos, el PRI, el PAN y el PRD, para sacar estas reformas? Y bueno, se sacaron la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de telecomunicaciones y otras reformas. Pero después las dos reformas más importantes se sacaron fuera del pacto, o sea, el pacto murió y la reforma fiscal se saca fuera de ese instrumento que había aprobado su efectividad y la reforma energética también. Yo creo que eso fue un grave error, porque esta reforma fiscal no nace consensada. El principio legal dice que las leyes deben ser aprobadas por las víctimas que vamos a ser sometidos a ellas. Y esta reforma fiscal está recibiendo el repudio de los empresarios, de los inversionistas, de las clases medias, de los jóvenes. Creo que es un gran error aprobar reformas que no tienen el consenso social y económico y político.